Yo quisiera despertar Lo espero cada día Y ver que la ira Se vuelve sonrisa Un mañana llegará Para todos a Bradilla Una nueva vida Con paz y amor Nos subirán los lazos de amistad Sin importar el color Y cantará ricos y pobres En hermandad igual canción Nos subirán los lazos de amistad Y reinará el amor Y sentirás dentro de tu alma La sensación de ser mejor Yo quisiera despertar Sin las manos tan vacías Sentir que mi vida Es mucho más limpia Un mañana llegará Y tendremos alegría Y todos lo haremos Con paz y amor Nos subirán los lazos de amistad Sin importar el color Y cantarán ricos y pobres En hermandad igual canción Nos subirán los lazos de amistad Y reinará el amor Y sentirás dentro de tu alma La sensación de ser mejor Subirán los lazos de amistad Subirán los lazos de amistad Es que unemos los cuatro del caribe Para todos los amigos Subirán los lazos de amistad 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 Subirán los lazos de amistad